En el programa de hoy hablaremos de la detención de Jesús Ortiz de Fuerza Régida Pesopluma ganó un Grammy y no subió a recogerlo El acoso que sufrió Espinosa Paz Y una colaboración bastante inesperada de marca registrada Así que, si te interesan estos temas, te invito a que te quedes conmigo Y comenzamos con algo sobre Fuerza Régida Y es que Jesús Ortiz, junto a otros tres miembros de su equipo Fueron detenidos al ingresar a México Venían cruzando de California a Baja California Haciendo más precisos de Caléxico a la ciudad de Mexicali La madrugada del pasado 4 de febrero Cuando, al ser inspeccionados por agentes de la Guardia Nacional Se les fueron encontrados, pues, algunos cigarrillos de una planta chistosa Traían ahí unos churrillos y un poco de una hierba sospechosa Que resultó ser cannabis, también conocida como marihuana o el pasto del diablo Por lo que fueron remitidos por delitos contra la salud en modalidad de ingreso a México Y según información de reporte índigo Fueron liberados el pasado martes 6 de febrero Se aventaron ahí dos días detenidos Pero los liberaron porque un ministro consideró que no existían los elementos suficientes Para detenerlos por el delito que se les imputaba Sobre todo porque la cantidad era mínima Se habla que se encontraron menos de 10 gramos y eran 4 personas Y según la ley mexicana puede exportar hasta 5 gramos por persona Sin que sea considerado un delito Bueno, esto en teoría, ¿no? Porque los que vivimos en México sabemos que Según la práctica es distinto porque Puedes traer poquito o puedes traer nada Nada más traer papeles o una pipa vacía O nada más oler chistoso Y si al policía que te detiene se le antoja Te metes en problemas Pero pues, Simón, en resumen eso es lo que pasó con Jesús Y las personas que venían con él Venían de Estados Unidos a México Quisieron cruzar unas marihuanas por la frontera Los detuvieron y ya los soltaron Que lo bueno que no pasó mayor Que lo bueno que no pasó mayores Yo creo que sí se llevaron un buen susto Pero, pues, ¿a quién se le ocurre arriesgarse de esa forma por unos gallos? Igual ni que estuviera tan difícil de conseguir en la frontera Me acostumbro a lo bueno Mota de la máscara Por desmadroso que hay el bote salí en la mañana Y pasando algo sobre peso pluma El vato trae nuevo look Ahí trae un arreglo en los dientes medio tripeado Tienes una linda sonrisita Que pudimos ver en la última ceremonia de los Grammys Donde lo premiaron con un galardón a mejor álbum de música mexicana Ganó con su álbum titulado Genesis Y pues Natalia Lafourcade fue la que presentó el premio Dijo que ganó peso pluma y eso rollo Que por cierto, Natalia también se ganó uno Muy bien merecido Discaso que sacó Y peso pluma, después de que lo anunciaron No subió a recogerlo Porque Natalia nomás dijo No pues, aquí se lo guardamos oiga No es el primer artista que hace esto De no subir a recoger el premio Pero pues normalmente es raro que pase Y no se nos ha dado una razón oficial Pero, no sé ustedes Yo sospecho que podría ser Que es porque cuando lo anunciaron Pusieron una canción que no es de él Cuando dijeron Mejor álbum de música mexicana Peso pluma Por alguna razón Pusieron la canción de La niña fresa Que Pues no, no tiene nada que ver con peso pluma Quien sabe si fue eso Si el vato andaba en modo rockstar Si a lo mejor estaba en el baño Cuando anunciaron el premio Si tal vez ya tenía planeado no subir O si fue protocolo De quien sabe por qué haya sido Pero Pues no subió a recoger Que se le antoja a la reina Que quiere la niña fresa Y en la nota que les traigo De Spinoza Paz El vato se volvió viral Esta semana Porque Estaba dando un concierto Se subió una fan al escenario La fan lo empezó a abrazar Lo quería besar Y el vato Se negó Por más que le insistieron No quiso Que Yo siento que Muy bien hecho Por parte de Spinoza Paz Hasta eso Tuvo bastante paciencia Y bastante tacto Con La morra que Tenía encima Literal No lo soltaba Y pues Se la llevó tranquilo Así de Oye no No se puede Llévala calmado Acá Siento que manejó la situación De una de las mejores formas posibles No se prestó A hacer algo que no quería Y se deslindó acá Suavemente Me enamoro fácil No si me gusta Ya está casada No No Vamos a hacer una cosa Hacemos un trato Que esto como es normal Pues levantó comentarios De los dos lados No de Ay por qué no complació a su fan Y otros de Se pasó de lanza La morra Con Spinoza Que yo la verdad Congenio un poco más Con los que tienen Esta última opinión Porque Imaginémonos Que hubiera sido el revés Hubiera sido Algo así Bueno no Ya en serio Si hubiera sido un vato Que se sube al escenario Cuando está cantando una morra Y hace lo mismo Creo que le hubieran tenido Mucha menos paciencia Y muy probablemente Hubiera salido Madreado por seguridad Que en ambos casos Está muy mal Creo que se debe respetar El espacio del artista Y de cualquier persona En realidad Y de cualquier persona No anden ahí De asquerosillos No si tiene novio Es que si tiene novio En vez de darle un beso Le voy a componer una canción Aquí y aquí Ahorita a usted Sus labios Están hermosos Con ese sombrerito Y cerramos nuestro programa De hoy Con una colaboración Que me sorprendió bastante Cuando vi la noticia Y es que Marca registrada Y Julieta Venegas Van a sacar una rola Sinceramente Me gusta mucho La música de ambos Pero nunca me hubiera Esperado Esta colaboración Me agrada Me agrada bastante A algunas personas Sobre todo A algunos fans de Julieta Creo que no les gustó tanto Pero Yo creo que Es parte de la versatilidad Que ha manejado Julieta Venegas Julieta es Una artistaza Y Desde sus inicios Hasta ahorita Ha hecho Un montón de cosas Distintas Y creo que Todas le salen bien Porque Pues no se cuanto tiempo Tengan siguiendola O se ubica en su carrera Pero Empezó cantando En una banda Que cantaba Ska Punk Reggae Que se llama Tijuana No Que estaba bien perrona Luego pues tenemos Lo que creo que Es su faceta Más conocida Cuando cantaba Limón y sal Y esas rolitas Ya Como Poperonas Con acordeón Y pues ahora Parece que está explorando Con diferentes colaboraciones Yo espero con ansias Esta rola Y Algo que Pues no se si va a pasar Porque por las fotos Que vimos No vi que trajera El acordeón colgado Pero también espero Que Julieta toque el acordeón Estaría placoso Ver ahí un Un dueto Fidel marca registrada Con Julieta Venegas Tocando el acordeón Los dos Aún no hay fecha de estreno Pero en una publicación Julieta comentó Que sería muy pronto Así que Solo queda Estar pendientes Espero que les haya gustado Y entretenido el video Nos vemos la próxima semana Con más noticias Del regional mexicano Aquí En el noticiero Con sombrero Y pues Ya saben que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video Bye Bye